Arroz plástico en Bolivia Comienza la introducción al tema. Un tema que ha generado, como lo dice el IPSE, el Instituto Boliviano de Exportaciones, una psicosis colectiva en el país. No en amplios sectores de la población, pero sí en sectores significativos. ¿Por qué? Porque se ve arroz y ya se piensa que es de plástico. Y hasta el momento no existe ni una sola prueba que afirme esa situación. Es decir, que el arroz que está disponible en el mercado, en cualquiera de los puntos del país, tenga una composición que esté relacionada con el plástico. En Santa Cruz, en La Paz, en Oruro y en casi todas las capitales departamentales han registrado denuncias de este tipo, que luego del examen correspondiente han sido verificadas como incorrectas. Vamos, por ejemplo, a la ciudad de Oruro, un ejemplo de una denuncia y de la investigación correspondiente. Una denuncia de una ama de casa alertó a las autoridades de defensa al consumidor de Oruro, quien aseguraba la posible existencia de arroz sintético que estaría siendo comercializado en los centros de abasto de la ciudad. Plástico, yo sé que es plástico, ¿cómo se va? Un arroz normal no se arde, pero esto se ha empezado a quemarse y todavía mi olla se ha quedado ahí al sartén quemado. Hasta ahorita está remojándose, como quemado ha salido eso. Tras la verificación del puesto de venta y la realización de una prueba por parte de las autoridades, se descartó la presencia de este tipo de arroz en los mercados orureños. Una inspección aquí, sector Tagarete, sector Abarrotes, donde ha habido una señora denunciante que supuestamente el arroz estaría como plástico. Han visto ustedes, lo tienen las imágenes, creo que al tostar el arroz han sido las mismas reacciones, ¿no? Por mi parte, como defensa del consumidor, vamos a mandar mediante un informe a Senasac donde corresponden unos estudios, ¿no? Una sorpresa nos está teniendo aquí en el mercado Tagarete por hacer este... quedar mal al mercado Tagarete. No sé cómo será esto. Nunca no ha llegado ese cuento aquí. Las autoridades aseguran que continuarán con los controles para descartar la presencia de este producto, que estaría causando bastante polémica en algunos centros de abasto del país. Los controles se intensificarán para la tranquilidad de los consumidores. Este tema se originó a través de versiones que circularon primero en las redes sociales, que fueron amplificadas por varios medios de comunicación, generando ese ambiente de incertidumbre, aunque deberíamos decir responsablemente de supuesta incertidumbre. Porque hasta ahora todas las investigaciones, los exámenes y los análisis de las autoridades competentes han demostrado que en el mercado boliviano no existen evidencias sobre la existencia de arroz plástico, como se lo ha denominado. Vamos a hablar de este tema con Vivian Ramos. Ella es intendenta interina de la Intendencia de la Municipalidad de La Paz, para que nos comente qué se está haciendo en el caso de la Ciudad de La Paz y cuáles son los exámenes y tareas que se han realizado. Vivian, buenas noches y bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues la Intendencia Municipal está realizando varios controles en los diferentes mercados de abasto, en varias actividades económicas, donde se expende el arroz, ¿no? A fin de poder verificar el arroz, este supuesto arroz plástico que se estaría comercializando. Y hasta ahora, ¿esa tarea a qué conclusión ha llegado? ¿Existe o no el famoso arroz plástico? Hemos realizado hasta el momento varios controles en diferentes lugares y no se ha identificado este tipo de arroz plástico. Hasta el momento la Intendencia Municipal no ha recibido ninguna denuncia. Nosotros tenemos la línea gratuita, que es la 814-0217, que estamos constantemente dando a conocer que nos hagan llegar la información, si es que verifican este tipo de arroz plástico o alguna otra irregularidad, pero no hemos tampoco recibido ninguna denuncia de alguna entidad pública o de algún ciudadano. Si se recibiera alguna denuncia, ¿cuál es el procedimiento que se debería seguir para verificar la autenticidad o no de ese dato? Para verificar la autenticidad, lo primero que nosotros hacemos es recepcionar, verificar de dónde es que se ha adquirido el producto, tener el producto y llevarlo inmediatamente al laboratorio municipal para que le hagan la verificación correspondiente y se emita el resultado. La labor que realizan en el laboratorio que usted menciona es la misma que, por ejemplo, realiza el CENASAC, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, ¿o hay alguna diferencia? Puede que sí haya alguna diferencia porque el laboratorio de CENASAC es, bueno, depende de ellos. Nosotros tenemos otro laboratorio, pues imagino tal vez hay similitud, no podría dar a certeza de que se hagan las mismas características los dos, es decir, se genere el mismo análisis, ¿no? Pero de todas formas, para tener, pues, un resultado certero, valedero, es que es necesario que se haga un análisis al arroz, ¿no?, para dar a conocer los resultados, porque a simple vista no podemos nosotros decir que sí es un arroz de plástico o es un arroz que está contaminado y demás, ¿no? Entonces, reiteramos, en el caso de la Intendencia, hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia sobre la supuesta existencia de este arroz plástico. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna denuncia, tampoco hemos encontrado este supuesto arroz plástico en ninguna de las actividades, en ninguno de los mercados de abasto, pero de todas formas la Intendencia Municipal continúa con estos controles exhaustivos, estamos queriendo llegar a todas las actividades económicas que se encuentran en los diferentes macro distritos, estamos realizando los controles a través de las subintendencias que hay en cada macro distrito para llegar a aquellos restaurantes, snack, las chifas, ¿no?, y además de las tiendas de bar. Hablando de las chifas, por el momento esta existencia del arroz plástico parece casi un cuento chino. Así es, casi, casi, sí, es como un cuento chino porque hasta el momento no hemos encontrado, como ya me mencionaba, tampoco tenemos alguna denuncia de la existencia de este arroz. Porque además se menciona que en caso de que fuera fabricado el arroz plástico tendría un costo superior al arroz natural o al arroz orgánico, para denominarlo de manera exacta. Y entonces no habría sentido para un negocio en el que se pierde dinero. Claro. Bueno, por un poco resaltar que de todos los controles que está realizando hasta el día de hoy, la Intendencia se ha verificado que hay un 95% del producto nacional que consume la población. Y el otro porcentaje pues se va a productos que ingresan de Argentina o Brasil. En el caso de las redes sociales están circulando recomendaciones para identificar el arroz orgánico y diferenciarlo del arroz plástico. ¿Es bueno tomar en cuenta estas recomendaciones o ya es una exageración ir al mercado o al supermercado, comprar media libra de arroz, ponerle en agua, ver si cambia de color, si sube, si baja, etcétera, etcétera? Bueno, hasta el momento no sabemos si es realmente fidedigno, si es realmente valedero estas opciones que se están realizando para identificar el arroz verdadero del arroz plástico, porque como bien había mencionado, no hemos encontrado este arroz plástico. Entonces un poquito es complicado hacer las comparaciones de si sube o si baja, ¿no? Como ya había mencionado, no tenemos el arroz plástico, es por eso que no podemos dar una característica de cómo podemos nosotros comparar el original con este arroz plástico. En todo caso no debería existir duda de los productos que cuentan con la autorización del CENASAC, de los otros institutos que supervisan la venta de alimentos y allí deberíamos estar teóricamente tranquilos. Así es, pues bueno, también mencionar a la ciudadanía que al momento de adquirir un producto ellos verifiquen el registro CENASAC, porque al identificar este registro pues se va a saber que pasa por un estándar de calidad, ¿no? Entonces una vez que pasa por este estándar, CENASAC certifica y avala que este producto sea expendido y que es apto para el consumo humano. Antes de seguir con algunas preguntas que están pendientes, vamos ahora con Piti Gramendi para conocer algunos comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Piti, ¿qué dicen nuestros amigos televidentes? Gracias, don Pablo. Nos escribe Vico Menacha y dice, hay que investigar a profundidad quién fue el mayorista que trajo este arroz a territorio boliviano. Danis Vargas dice, deberíamos empezar en controlar más las fronteras, ya que este arroz de seguro entró de contrabando. Gómez Álvaro nos dice, en sí dicen que lo hacen de la basura, bolsas en desuso y lo hacen en Perú y desde ahí ingresa a Bolivia. Vamos con José López Rojas y dice, el poder de las redes sociales, donde los más incautos son las víctimas que creen todo lo que leen. Vamos con David Antezana y dice, el arroz plástico es posible que sea falso, ya que fabricarlo costaría tres veces más que el grano de arroz normal. Así que nadie quedaría gastar su dinero en eso. Y ahí Vivian, un grupo de comentarios, tal vez los podemos dividir en dos, unos que sostienen la posibilidad de que el arroz esté en el mercado nacional, una posibilidad que ya ha sido descartada por el Senasac, descartada por la aduana, y otro grupo que opina que no seamos tan ingenuos en creer versiones como las que están circulando. ¿Qué nos dice usted como autoridad y también como persona? Pues bueno, que no nos dejemos llevar por estas publicaciones, que hasta el momento no es una información valedera, es decir, no es una información certera, porque hasta el momento no han identificado la marca de este producto. No hay más información sobre este arroz plástico. Como ya había mencionado, hemos hecho bastantes controles en los diferentes lugares, en diferentes actividades económicas del municipio de La Paz, donde no se ha encontrado hasta el momento este arroz plástico. Sí hemos verificado que en una de las actividades en la zona central se expendían productos de origen asiático, de los cuales hemos procedido a hacer el decomiso inmediato, porque este producto no contaba con el registro Senasac. ¿Qué producto era? Es un producto de origen asiático, es arroz blanco y arroz dulce. Pero no contaba con el registro Senasac, es decomiso inmediato, de acuerdo a lo que establece la normativa municipal. Pero alguna otra irregular no se ha identificado, ¿no? Continuamos nosotros con los controles, pero no hemos encontrado este arroz plástico. Entonces, decirles a la población, pues, que no nos alarmemos mucho. Es evidente que existe bastante susceptibilidad por lo que está circulando en las redes sociales, pero hasta el día de hoy no se tiene este arroz plástico, este arroz chino que se manifiesta, ¿no? Porque la supuesta evidencia de que cuando se cocina o se tuesta este arroz, se genera cierta combustión, es un fenómeno que cualquier físico de primer semestre de la universidad lo puede explicar, todo alimento que llega a quemarse va a generar cierto grado de combustión, va a provocar humo, y eso no significa que sea de plástico. Así es, así es. Ustedes, entonces, resumiendo y reiterando, lo va a hacer por tercera vez, pero es importante decirlo, no han recibido denuncias y no existe ninguna evidencia de la supuesta presencia de arroz plástico en el mercado paseo. Así es, la Intendencia Municipal hasta el día de hoy no ha recibido ningún tipo de denuncia de algún tipo de arroz plástico o similar, pero de todas formas, recalcar que la Intendencia Municipal tiene la línea gratuita que es la 814-02-17. ¿La repetimos? Estamos 814-02-17. Muy bien. Estamos atendiendo las 24 horas del día, fines de semana, feriados, no descansamos, ¿no? Hay grupos operativos especiales que atienden a cualquier hora del día. En conclusión, comprando arroz de cualquier proveedor del comercio local, de la casera o del supermercado o de la tienda, podemos hacer un arroz con leche, para mencionar un ejemplo, y comerlo con toda tranquilidad. Así es, así es. Así graficamos en síntesis un tema que ha generado más especulación que información real. Es bueno destacar eso. Su reflexión final para la conclusión, por favor. Bueno, pues que no nos dejemos llevar por las redes sociales. Esperemos que haya realmente una información certera, una información fidedigna, para poder asumir ya las acciones correspondientes. De todas formas, la Intendencia Municipal tiene entre sus finalidades, pues, precautelar la salud de la población. Y es eso lo que va a hacer, ¿no? Estamos como nosotros, como media preventiva, realizando los controles. Pero hasta el momento no se ha encontrado nada. Entonces, por favor, no se generen más susceptibilidades respecto a este tema. Gracias por su palabra.